en el salvador hay mucho bandido después de la guerra que se libró allá quedaron muchos hombres sin oficio y se dedicaron a la creación de las famosas maras y entonces esos bandidos están trabajando en el narcotráfico golpean duramente la economía del salvador pero golpean también a los estados unidos y había un personaje que los estados unidos estaban persiguiendo en todas partes lo encontraron precisamente en el salvador y lo capturaron problemas pues supremamente serios y no se ha vuelto a saber cuál fue la respuesta que el gobierno de colombia le dio al gobierno de gustavo petro para el cambio en las condiciones de la extradición de colombianos solicitados por cortes de los estados unidos a ese país no se sabe nada verdad no no se ha dicho todavía doctor fernando ni se va a conocer cuál es el la línea que va a trazar el gobierno por lo menos no en el papel no conocemos decreto alguno que además pretenda modificar la extradición en colombia que aquí vale decirlo y recordarlo es un asunto con absoluta vigencia a contrario de lo que muchos han que sostienen dicen que no que el tratado de extradición no existe claro el tratado de extradición si existe no ha sido denunciado por ninguno de los dos países a pesar de que en colombia no se aprobara o no se ratificara a través del congreso de la república pero existe el tratado de cooperación en materia de extradición estados unidos ha puesto en línea roja sobre eso con colombia la cooperación judicial empieza por la extradición ese tratado de extradición que suscribió colombia e eeuu él en 1979 de hecho si usted entra a la página de la cancillería encontrará que aparece vigente o como vigente ese tratado de cooperación entre ambos países lo que ha planteado gustavo petro es que si los criminales se someten a la justicia en colombia aportando verdad y reparando a las víctimas se librarían de la extradición a ese país reparar a las víctimas exige reparación de las víctimas como condición para no ser extraditado y decir la verdad sí señor yo no recuerdo eso que hayan incluido el tema de la reparación en las víctimas nadie piensa nunca bueno en este caso si usted lo dice yo le creo pero no lo tengo fresco en la memoria a propósito de eso para que usted vea hacia dónde está apuntando todo esto me cuentan muy al oído que recuerda usted a la ex fiscal zamora verdad sí sí claro bueno muy bien pues la fiscal zamora hoy ocupa uno de los lugares más importantes en el estado colombiano y es que ella va a ser o ya es la la jefe de la defensa jurídica de la nación el lugar que en que reemplaza camilo gómez camilo gómez la doctora marta lucía zamora nos cuentan al oído ya dio una instrucción a la defensa jurídica del estado y es que esta vez el estado tiene que ver a las víctimas y las reparaciones tienen que ser para las víctimas esto me lleva a pensar que tantas veces demandan al estado colombiano que no sé si nos alcanza la plata para pagar las víctimas las los insucesos provocados por el terrorismo y la criminalidad en el país muy bien y le quiero proponer un acertijo en neiva una invasión de tierras se tomaron las tierras las tomaron por asalto seguramente para levantar casas para lo que usted quiera pero en todo caso se las tomaron invasión de tierras en neiva sabe cómo le pusieron al lugar los invasores sí claro claro el campamento petro gustavo petro si así lo bautizó así lo bautizaron lo grave de todo esto es que uno de los voceros de las familias le advirtió a la a los medios de comunicación que ellos van a seguir en el predio y van a mantener su postura hasta estar en el predio hasta que llegue una solución definitiva de vivienda por parte del gobierno tal y como lo prometió gustavo petro